Bueno, 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 gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta vez os traigo pues dos decks para farmar a Weevil, que os los muestro ya en pantalla, como podéis ver uno con Cerberus de equilibrio y el primero que usaré pues el Cerberus estándar, que no tiene gran cosa y que explicaré ahora mismo. También tenemos un vídeo de Red Raptor que estará subiéndose ahora mismo y entre los dos pues tenéis en el Red Raptor una cosa un poco distinta en el segundo deck, el primero es exactamente este deck creo, así que vamos a explicaros pues las cartas. Bueno, como siempre, 20 cartas a poder ser de brillo, yo meto curación con Cerberus porque como siempre sabéis que los primeros turnos son cruciales, pues si no nos quita justo 1800, pues nos podemos curar ahí calculando más o menos el daño que nos suele hacer el rival conociendo sus cartas, que no... Realmente, si en el primer turno tenemos 5000 o más vida, por cierto, la skill no es esta, pero es que estuve haciendo pruebas con otras cosas, la skill es robar sentido de nivel bajo, que yo la tengo con Mako Tsunami, pero bueno, ya sabéis, robar sentido de nivel bajo, robar sentido de luz, lanza conjuros, o robo el destino si estáis muy locos y os apetece. Bueno, eso, 20 cartas de curar para los primeros turnos y tenemos pues básicamente Cerberus del Cambia Carta y Ryryoku del Cambia Carta, esto es lo necesario. Luego, para la defensa, si es de Yugi y de Kaiba, o sea, decks iniciales, podemos prostituirla por Ceal, por Impacto Meteor de Hada, que son pues cartas de equipo que conseguiremos en Valkyrie Rage o en Neo Impact, por ejemplo. Cualquier cosa con la que podamos hacer un último turno atacando los puntos o haciendo de daño por lo menos. Y luego el resto, un par de cartas de equipo, para que veáis, yo meto los libros, estoy metiendo lo más cutre para que veáis que con lo cutre funciona, imaginaos que tengáis pues ya cosas fuertes. Eso ya al gusto. Y después, yo meto cartas de curación, casi todo, cartas que brillen, es importante que brillen porque dan un montón de puntos sobre el brillo. Y metí un par de daño porque ya no tenía de curación de las baratas. Lo más barato que tengáis, si tenéis caro, también podéis usarlo caro. Pero es más importante casi que brillen que que tengan pues más stats, porque realmente da igual, la poca curación que tengas llega. Como veis, casi todo el deck brilla porque es lo ideal. O sea, que si tenéis, pues por ejemplo, tenéis un colgante negro brillante, pues mira, mejor que el libro. Yo, por ejemplo, tengo dos colgantes negros brillantes, pero estoy metiendo los libros para que veáis que con lo barato también sirve. Y que tenéis un winrate bastante alto. Es mejor la otra versión de Cerberus o otra versión diferente que os enseño en el otro vídeo. Pero esto también vale. Así que ya sabéis, brillo y lo que queráis meter por aquí realmente. Contra este sirve cualquier cosa. Otra opción sería ajustarnos los puntos de vida, pero eso os lo voy a enseñar en el segundo vídeo. Que es un deck específico de Cerberus con el que podréis ajustaros los puntos de vida a 100 y tiene un winrate altísimo, pero altísimo, altísimo. De más del 90 contra varios personajes y ajustándonos la vida y todo. Lo veréis. Ahora nos vamos, pues al gameplay. Que bueno, no voy ni a hacer intentos porque ya lo he hecho. Quiero decir, voy del tirón y yo me imagino que saldrá bien la cosa. Si no sale bien, pues habrá que cortar. Pero en principio yo diría que saldrá bien porque tampoco hay muchas posibilidades. Es realmente seguir un patrón y teniendo otras cartas de curación es muy jodido. Lo peor que nos podría pasar, no llegar a los 10.000 de ataque. Pero eso se puede sustituyendo una de las que sobran por reclamación mágica si la tenéis. Va ideal. No lo hago porque eso, quiero hacer el más barato posible casi sin comprar nada de sobres. Bueno. No nos va a quitar 1.800, lo tengo asumido. 1.600, es una puta... Bueno, pues nada básicamente. Al no habernos quitado 1.800 nos curamos bastante. Suficiente para sobrevivir. Yo diría que estas dos de curación deberían llegar. Yo creo que sí. Y pasamos y ya veréis. Como no... Al final mira, hasta sobró. No hubo problema. Puede pasar que saque 2 de 1.600 y vayamos un poco justo. Lo normal es eso. Si no queréis arriesgar ya incluso sacar 3 y aunque sea... Pero es que lo que pasa es que os caéis casi sin mágicas para luego para hacer ver. Veis, por ejemplo, ahora voy a tener un pequeño problemilla, pero lo soluciono perfectamente con el gasto del riyoku. Ahora es una putada y no nos dará. Por eso a veces sí que hay que... Sí que hay que... Tener... ¿Cómo se dice? 2 riyokus. Pero eso ya... Con tal de no sacrificar el winrate hacemos lo que sea. Ahora simplemente nos curamos. Podéis eso, arriesgar más, quedaros con una recuración. Ya sabéis que el deck de cervelos es lo que tiene. Que si no nos hace el suficiente daño es una putada y dependemos mucho de eso, pero... Vamos a ver a cuánto ataque llegamos. Que yo creo que igual... No, no vamos a llegar, ¿eh? Es que sin el riyoku es una pérdida muy dura. Pero bueno, no nos quedaremos muy atrás tampoco. Nos guardamos el parada de defensa. Y eso. Acordaos de que yo estoy trayendo el más barato posible. Si no... Si tenéis la opción de tener 2 riyokus, mucho mejor. Porque no os pasaría esto que me ha pasado. Que ya digo, pasa una vez de cada tantos duelos. Pero como veis, situación controlada. Perderemos un cofre como mucho. Y para que veáis... Precisamente este ejemplo lo voy a dejar. Para que veáis... Pues... Cómo manejarse en situaciones de riesgo extremo. Y para que veáis que... Compensa... Intentar arreglar la situación. Y encarrilarla. Aunque vayáis un poco jodidos. Porque al final serán 7 cofres en vez de 8. Tampoco... Lo de los 10.000 de ataque está muy bien. Y pinta muy bonito sobre la mesa. Pero perder, perdéis un cofre. Y de hecho, con los 1.000 puntos de bono, igual llegamos a los 8 cofres. No creo, no creo, ¿eh? Pero bueno. Para que veáis que no... Que aquí no hay trampa ni cartón. Y bueno. A los 10.000 no llegamos ni de coña. Es una putada. Nos vamos a quedar muy cerca. También es eso. Fue un combo de mala suerte. Porque normalmente... Esa mágica no tendría que ser el Ririoku. Hubo que gastarla. No hubo otro remedio. Pero normalmente no sería eso. Pero bueno. Yo dejo el gameplay para que veáis eso. Que aquí no... No hacemos trampa. Y que los decks que traemos funcionan si seguís ciertas normas. Ya digo. Imaginaos. Esto tiene... El 90% de las veces. Sale bien de todo. Y las veces que salen mal, ya veis. Mal... Pues serán 7 cofres el mal. O sea, quiero decir. Es un win rate alto igual. Gracias a las cartas de curación. Imaginaos ahora que hacéis un deck más estándar. La metéis de daño. Metéis basura. Que no os sirve para nada. Pues mira. Este duelo directamente lo hubierais perdido. Con este os aseguráis un win rate alto. O esto de... Me hago un deck para que haga 100 puntos de vida. En este duelo no os hubiera servido de nada. Yo intento traer decks con alto win rate. Porque compensa más. Sin embargo. El que os voy a enseñar de Cerberus triple. Ese sí que... Ese sí que tiene un muy alto win rate. Bastante más que esto. Y lo de quedarse a 100 puntos de vida es trivial. Completamente. Lo vais a ver en el segundo gameplay. Con un pelín de suerte. Dependiendo de lo que sea. No. Es que 500 de defensa no va a tener. Pero fijaos que estuvimos muy cerca. Esto con el... Esto con el Ririo que no pasa. Pero bueno. Es así la cosa. Bueno. Último turno. Una putada. Ya veréis que eso. Nos quedamos muy cerca. Y dejo el gameplay. Para que veáis eso. Que no hay trampa por aquí. Y fijaos que la vida al final fue sobrada. Tal. Atacamos pues a este. Bueno. Pues nada. Pues por mil puntillos. Que en realidad son dos mágicas. Con Ririo que hubiera dado. Fijaos ahora. Que aún así. La puntuación altísima. Y bueno. Ya sabéis. Sabéis cómo va. Y con esto también os expliqué. Cómo libraros. Pues de eso. De darle la vuelta al duele. Ya veréis que al final. Pues tampoco es tan grave. Porque eso. Veis. Hemos perdido un cofre. Pues mira. En una situación. Que no se da casi nunca. Un tutorial. De cómo salvar. Cómo salvar los muebles. Bueno. Otra de estas. Ya. Pues mi colección. Y nada más. Ahora os enseño. El deck. Guay. Con el que tenéis. Un win rate de la leche. Y os va a encantar. Así que. Hasta aquí. Esta parte del vídeo. Pasamos al deck guay. Bueno. Aquí veis. El segundo deck. Que voy a usar contra Weevil. Y que bueno. Aunque es un pelín caro. Tampoco es una exageración. Y sirve para todos los duelistas. Menos. Ishizu. Bandit Kidd. Y Kaiba. Esos tres. Tienen que ir aparte. Con sus decks específicos. Sirve para el resto. Con sus pequeñas modificaciones. Traeré un vídeo aparte. Sobre este deck. Concretamente. Con las modificaciones. Para cada duelista. Para que lo veáis. Y aprovecharé ya el gameplay de Weevil. Para que veáis como funciona. Contra unos duelistas. Ganaréis más puntos. Porque podréis hacer. Pues como veis aquí. Quedaros a mil de vida. Os explico rápido. Tres Cerberus. Obligatorio. Si no tenéis tres. Podéis probar con dos Cerberus. Y tres chicas. Pero lo ideal es tener tres. Para que os salga Cerberus. Más veces en primera mano. Habilidad. Equilibrio. Yo estoy usando Ayugi. Pero el equilibrio la tiene Mako Tsunami. Eso seguro. O sea. La aprende por nivel. El resto lo pueden aprender por drop. Así que necesitamos cinco monstruos. Exactos. Y tienen que ser estos cinco. O tres y dos. O dos y tres. Mejor así. Tres Cerberus. El cambio a carta. Y. Dos chicas infelices. Que son de Valkyries Rage. Después. Obligatorio. También un Ririoku. No hacen falta más. Con esto llega y sobra. Y. El resto. Necesitamos como siempre. Una de las de. Parar la defensa. Impacto meteoro de Hada. Big One Shoot. O. O Arco Ceal. Parar la defensa es la más barata. Para que veáis que también funciona. Y después. Contra. Weevil. Contra Tea. Contra. Yugi. Me parece que. Y contra Res Raptor. Y me parece que ya está. Contra esos cuatro. Podéis hacer una cosa. Para quedaros siempre haciendo vida exactos. Contra el resto no. Porque pueden tener cartas. De hacer daño a los. A los puntos. Como Makosunami. Que tiene a su. Amfibio. Mk. Bugrot. Algo así se llama. Que es una máquina que ataca los puntos. Y está Lummi en el campo. Así que contra ese no podéis. Contra Mai no podéis. Porque tiene la. Arquera. Amazona. Me parece que es. Entonces. Contra esos hay que modificar un pelín. Contra Dion también podéis hacer esto. Cierto. Entonces. Necesitáis. Estas seis. Vale. Luego necesitáis. Curaros. Aquí hay varias opciones. Podéis hacerlo con. Tenéis que quedaros a cien de vida. Así que hacer cálculos. Yo por ejemplo hago lo siguiente. Tengo esta para curarme 500. Yo. Tendría 4.500. Vale. Le sumo. Curarme 400. 4.900. Y le sumo curarme 200. 5.100. Y ahora meto 4. Que me restan 1.000. 5. Perdón. Me falta una. Metería 5. Que me resten 1.000. Como veis. Pues me falta una. Pues. Se la metemos ahora. Que. No me di cuenta. Vale. Pues así. 5. Que me resten 1.000. 5.000 menos de vida. Y nos quedaríamos a 100 exactos. Contra esta gente no es peligroso. Porque no tienen nada. Hay que hacerlo al final del duelo. Y. Que más nos falta por aquí. Para rellenar. Nos sirve. Pues. Si ponen algún tipo de mágica. Así que. Podemos destruírsela. Como cartas de equipo. Así. Si no. Pues. Podemos targetear nuestras propias. Cartas boca abajo. Lo que sea. O destruir el campo. Que una vez puesto. Realmente. Como va a ser el Shogun. En este caso. Porque es la que tengo de brillo. Yo aquí metería cualquiera de brillo. En este deck no hace falta el Yami. Porque nos va a dar el ataque de sobra. Así que. Metéis cualquiera que tengáis de brillo. De campo. Dos cartas de equipo. Como siempre. Yo meto los libros. Para que veáis que se puede hacer con lo más barato. Pero podéis meter dos cartas de equipo. Por las que queráis. Incluso con una podría daros. Y ya está. Si os sobra algún hueco en el deck. Pues podéis meter cartas de curación. Esto vale. Repito. Este concretamente vale. Para Odion. Weevil. Rex. Y Yugi. Voy a probarlo ya contra Weevil. Porque este es el vídeo. Cuando suba un vídeo específico con este deck. Os diré. Tendré este para esos cuatro. Y luego tendremos. El modificado de Thea. El modificado de Jogui. El modificado de... Mai. Y el modificado de Mako Tsunami. Os enseñaré en ese vídeo. Ya veréis como se pueden vencer a los ocho. Muy fácil con este deck. Y este sí que tiene un winrate altísimo. Contra Mai. Yo tras pruebas he optado por una modificación. Y solo me gusta esa. Cada uno puede arriesgar un poco el winrate. Pero con la que os voy a enseñar. Tiene un winrate muy alto. Que aparte en el canal la tengo. Y creo que la del canal está un poco anticuada. Así que os enseñaré la nueva modificación. Pero ese será en otro vídeo. Aquí vamos a pasar al gameplay contra Weevil. Que ya aprovecharé para el gameplay de este mazo. Cuando lo suba en el vídeo aparte. Vamos allá. Vamos para allí. Como este mazo confío en el 100%. Vamos a tirar directos. Sin trampa ni cartón. Porque este mazo es muy viable. Así que nos metemos en materia. ¿Dónde está? Weevil. 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 Vente para aquí. Weevil. Bien. Bueno. Pues vamos. Ya veréis. Básicamente consiste. Si sacáis a la chica infeliz. Nada. Esperáis unos turnos. Nunca usáis las de quitaros daño. Hasta que no tengáis a Cerberus en el campo. Porque ahí sí que os puede ganar. La idea es. Mientras. Si sacáis a la chica. Usad solo las de curaros. Si necesitáis usarlas. Que en principio nunca os va a atacar. Así que si sacáis a Cerberus. Como es el caso. Pues podéis empezar a saco. Vale. Pues nada. Nos saca eso. Nos da igual realmente lo que nos saque. No tiene gran cosa que hacer. Ya una vez que sacamos. Si sacamos a Cerberus en primera mano. Es como. Es como victoria instantánea. Mirad. Le metemos el libro. Que ya se pone. En 2100 prácticamente ya. Perdón. 2200. Le añadimos. El hieroglifo. Y nos plantamos en 3000. Y pasamos turno. Como veis. No tiene gran cosa. Sacrifica. Bueno. Es relevante. Vale. El curry va a hacer falta curarse. Porque eso. Hay que plantarse. Acordaos. Hay que plantarse en 5100. Y luego restarse. Pues 5000. En este caso. Ahora me plantaré en 4100. Y me restaré en 4000. Porque ya me ha restado 1000. Lo va a estar reenvocando todo el rato. Bueno. Ya que ha colocado una carta boca abajo. Aprovechamos el exorcismo. Simplemente para ganar los. Los. Puntos de. De daño para Cerbero. Nos va a salvar. Vale. Y. Usamos esto. Para curarnos. Otros 500. Y bueno. Le quitamos a Weeville 500. Pero eso es irrelevante. Simplemente. Lo que nos importa. Es curarnos nosotros los 500. Y a partir de aquí. Como ya tiene suficiente ataque. Ya antes llegaba. Hay que guardarse. El resto de mágicas. Para cuando saquemos a segundo Cerbero. Simplemente vamos acumulando en la mano. Y. Ya está. No tiene más. Y ya veréis como. No hay problema. Tenemos el exorcismo. Yo siempre hago un margen de seguridad alto. No me va a pasar nada. Por eso me pongo en 4000. Pero realmente. Con ponerte un poco por encima. Llega. Mientras no saquemos a segundo Cerbero. Seguimos acumulando. La chica. Vale. La chica la podéis. Si queréis bajar en ataque. Pero bueno. Igual. Igual le dan los puntos. Mejor no lo hagáis. Cuando hay que descartar. Pues obviamente. Mientras podamos. Descartaremos a la chica. Como usamos la carta esta. De. Una carta más en el límite. Uno se aguanta. Y está Cerbero. Perfecto. Pues ahora sí. Ahora bajamos al segundo Cerbero. Y empezamos un poco a activar cosillas. Tenemos primero el libro por aquí. Como veis. Tenemos el libro. Le metemos. Un exorcismo. Las de. Hacernos daño y bajarnos la vida. Mejor en los últimos turnos. En el último concretamente. Intentad acumularlas todas. Para el último turno. Porque. Algunos. Sí que tienen cartas de daño. Y normalmente. Si no estamos a muy pa' cabida. No las usan. Pueden tener monstruos. Entonces. Lo mejor es acumularlas. Y ya está. Contra Yogi. Esto no vale. Ya veréis las modificaciones. Pero contra el resto. Van bien. No tengáis miedo. Contra Odion. Y estos. Que no tienen nada de robar. Así que nunca van a acabar. El más antes que nosotros. No hay problema tampoco con eso. Un poco de catarro gente. No pasa nada. Veamos. Bueno. El campo. Eso sí que lo podemos colocar ya. Y veréis que. Bueno. Vayan a ser un montón de puntos. Y ya digo. Cuando suba el. Vídeo específico. Este deck lo usaré tal cual. Contra Rex también. En el vídeo que suba contra Rex. Que será el siguiente. Después de este. Porque Kiden ya se encarga de Mako. Y de Yugi. Que si no viene hoy Yugi. Viene mañana. Y si viene hoy Yugi. Pues viene Mako. Mañana. Terminamos turno. Y tenemos que descartar. Pues una chica. Vale. La última carta es Cerberus. Ya. Descarte. Tiene que ser Cerberus. Lo podéis bajar. Si os hace ilusión. Pero yo voy a bajar a la chica. Porque las mías tienen brillo. Y siempre son 100 puntillos más. Tampoco. Tampoco. Da igual. Porque al tener un Riri Okusolo. Bueno. Y ahora. Pues nada. Empezamos a quitarnos los mil de vida. Decimos. Da igual. Luz. Dragón. Que más da. No tiene. Activamos otra de estas. Que no hacen nada. Simplemente nos quitan mil. Activamos otra de estas. Designador. Luz. Dragón. No tiene. Obviamente. Activamos otra de estas. Luz. Dragón. Sin tener. Claro. Ahora. Como veis. Metemos primero. Para la defensa. Como lo que tiene boca arriba. Es lo más fuerte que tiene. Pues volteamos mismo. Uno de los boca abajo mejor. Que es el pájaro este. Y ahora. Pues usamos. El Riri Oku. En nuestro propio. Aquí amigo. Cerbero. Para dárselo al otro Cerbero. Que es lo ideal. Por eso hay que guardarse las cartas. Porque si no. Sí que igual no nos da el ataque. Como veis. Pues 12.450. Nosotros tenemos 100 de vida. Que es lo ideal. Para este deck. Contra estos cuatro. Que dije al principio. No tengáis miedo. Que se pueda hacer. Y nada. Atacamos. Puntos. Y ya veréis las recompensas. Que deberían ser unos 9.000 puntos. O algo así. Incluso más. A lo mejor. No lo calculé. Porque ya digo. Que esto estaba claro. Que salía la primera. Bueno. 8.900. Si tenéis más de brillo. Pues una más de brillo. Nos hubiera dado los 9.000. Con lo cual. 8.000 cada semana. Si la tenéis. Yo ya vistéis. Que no tengo poca. Pero si buscáis. Seguro que tenéis más de brillo. Yo seguramente tendría alguna distinta. Pero. Y como veis. Pues hemos ganado puntos. Un poco por todo. Victoria con remontada. Lepia al límite. Cartas al límite. Eso. Si conseguís una brillante más. Ya está. Cualquiera. En fin. Esto. Es todo por Weevil. Ya habéis visto. Deck de Cerbero estándar. Y este deck de Cerbero con equilibrio. Que es. Un win rate brutal. Contra avión. Yo llevo 52 de 52. Ya no juego más. Porque ya he conseguido por fin. Todo lo que quería de ese hombre. Y bueno. Funciona contra los cuatro que dije 100%. Y contra los otros cuatro con modificaciones. Pues. Como siempre. Jogui si te saca el mago del tiempo antes. Te jodes. Mai. Si tiene un poco de suerte. Te jodes. Pero aún así es un win rate muy muy alto. Y contra. Que queda Mako. Que dije. Ahí. También dependes un poco. De que no te saque el anfibio ese. Y ataque a los puntos varias veces. Pero bueno. Con las modificaciones. Funciona. Y contra Tea es distinto. Porque hay que meter un par de cosas. Para evitar el tema de los deseos solemnes. Pero aún así. Funciona bien. Haré las modificaciones adecuadas. Y os traeré todos. En fin. Como siempre. Seguidnos en redes sociales. Para estar atentos a streamings y demás. Si queréis. Podéis darle a like. Y suscribiros. También para estar atentos. Pues a más vídeos como este. O lo que nos pidáis abajo en los comentarios. Nos vemos.